Miren señores, estaba hablando ahora con el mail, yo le digo, ay, ahí estoy en varios grupos de WhatsApp, ellos están quemando esos grupos de WhatsApp con la locución del ex presidente Leonel Fernández. Hay un titular, como dice el señor Martínez, del diario El Caribe creo que, donde dice, Leonel, crecimiento es para unos cuantos y no beneficia a pobres. Dice el presidente de la Fuerza del Pueblo y el ex presidente Leonel Fernández afirmó que contrario a lo que dice el gobierno en el país, no hay nada que celebrar desde el punto de vista económico debido a que los beneficios de la expansión del PIB se queda entre unos pocos y no beneficia a los más pobres. Miren señores, cuando yo venía, uno pone la radio para escuchar a veces varios programas y la gente de Bordado llamando, 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 llamando. Y usted dice, pero, ¿es que mandan a llamar o es verdad que la gente está así? Porque no puede ser que tengamos una varita mágica y que todo esté viviendo una luna de miel en el gobierno. Y usted va al supermercado, inclusive, el sábado, que le comentaba el medio que me encontré con una persona, había una funda de pan medio que yo la compraba a 85 pesos, después 89 pesos. Usted sabe cómo está hoy, el sábado la vi yo, a 109 pesos lo mismo. Eso es en un trayecto de, podríamos decir, dos meses, menos de dos meses. Y así pasa con varios artículos de la canasta. Ah, que en Estados Unidos está así, ah, que en China está así. Sí, pero que nosotros no pusimos a Juan, a María, a Pérez, para que diga que fulano y que en tal país y en tal forma está así. No, no, nosotros pusimos a los que están ahora para que buscaran solución, para que resolvieran los problemas. Y yo no me canso de decirles a mis estudiantes en una asignatura que se llama Desarrollo Comunitario y que ellos preguntan, pero vean acá, si nosotros producimos plátano, yuca, habichuelas, cayota, berenjena, ¿por qué eso siempre está tan caro? Y no hay un revés, es decir, bueno, todavía uno encuentra plátano a 20 y pico de pesos, está bien, no está, no es, no estamos en tiempo de plátano, ok. Pero yo tengo tiempo, cuando veo ese famoso plátano a 5 y a 6 pesos, como siempre se vende, la yuca sobra a los 30 pesos. Ah, que eso hay que ponerle el combustible, que hay que ponerle el gasto, que eso se lleva. Sí, está bien. Pero vuelvo y repito. Y ellos me preguntan, pero que nosotros somos un país agrícola. Y yo les digo, sí, es verdad. Entonces, la canasta, como decimos, familiar, dígase todos esos insumos, incluyendo el arroz, todas las hortalizas, no debería estar tan elevado. Alguien dice, yo tengo tiempo comentando, que nosotros utilizamos el pollo como el alimento del dominicano, donde más del 80%, el 85% de todo lo que necesita el pollo para crecer es importado. Nosotros somos un país donde tenemos varias costas y tenemos muchas playas, que debería de ser el pescado, la comida primordial del dominicano, y no el pollo que en 45 días, de ese tamaño, te lo ponen a 5 o 6 libros, 4, 3, usted quiera. Entonces, Leonel enrolaba anoche de que ese tal crecimiento, yo no, conmigo no peleen, peleen ustedes con Leonel, ustedes tienen los datos, tienen la forma de poder decir, yo simplemente aquí me alzo con la voz, con varias personas que siempre le preguntan, y lo que uno puede ver en el supermercado. Ustedes son los que tienen que dementir a Leonel, ustedes buscan su vocero, a quienes ustedes se debordan pagándole X cantidad de publicidad, a ellos que lo defiendan a ustedes. Yo simplemente me hago eco de lo que Leonel expresa allá, ese tal crecimiento, donde se habla también que hubieran, aparentemente hubieron cifras, o tienen cifras maquilladas. Dice, ¿para qué sirve que aumente el producto interno bruto? De manera tan desigual. ¿Cómo está ocurriendo en la actualidad? Sin expansión solo beneficia a unos cuantos. Te mientan ustedes a Leonel. ¿Cómo se le explica al pueblo que mientras el PIB aumente, existe más de 614 mil personas que desean trabajar, pero no encuentra dónde hacerlo, debido a que la expansión de la economía no le está generando oportunidades de labores? Te mientan ustedes a Leonel. Eso preguntó el expresidente de la República, Leonel Fernández. Según el exmandatario, las autoridades eligen el preoro comparación con convivencia, con la finalidad de manipulación de la opinión pública. Ustedes desmientan a Leonel, no yo, porque ustedes son los que manejan las cifras. Sí le voy a decir, para finalizar con este comentario, eso no es lo que se escucha en los barrios, eso no es lo que se escucha en los supermercados, en las cuaguas, en los carros públicos, en las plazas comerciales, en las esquinas. Ustedes se acuerdan cuando Guido le decía, los cuadros políticos. ¿Cuáles eran los cuadros políticos? Todo lo que yo le mencioné. Que eso era lo que iban a defender la obra del gobierno. El cual ahora la gente se ha quedado así, con los brazos cruzados. Porque todo aquel que ha sido afectado por este bolsillo y esta economía cada día más agresiva, como alguien me preguntaba el sábado y me dijo, pero ven acá, pero el barrio está a 79 dólares. Y yo, sí. Y el hijo de Felucho expresó que durante los gobiernos, parte del gobierno del PLD, se gobernó con un barril al 93 dólares. Y esto han tenido la dicha sobre los 94 dólares, 74 dólares, 75 dólares. Que no se sabe por qué el combustible está tan elevado. Y cuando usted tira el número para atrás y año y empieza a ojear y a buscar, y Polito gobernó con un barril al 97. Y la gasolina costaba 117 y hasta 160 pesos. La gasolina más y al pod indemnilas.